No sé por qué tengo la corazonada de que el título de esta canción va a reflejar lo que siento sobre este tema. Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy. Y mira, hace bastante tiempo que no le doy caña a Diana Navarro. Y esto no es que sea un tema nuevo o nada, pero lo he visto ahí en los comentarios que me lo han recomendado. Mira lo que te has perdido. Así que sé que me lo he perdido porque yo qué sé esto. ¿Cuántos años tiene ya? 14 años aquí según la información de YouTube, pero igual tiene más. Al menos es cuando se publicó esto aquí en YouTube, pero vamos a darle caña. Diana Navarro, mira lo que te has perdido pesado. Let's go, baby. Come on, come on, come on, come on. A ver, let's go. Rollito tango así, no? Si no me equivoco. O estoy ya cagándola. Rollito tango así, no? Si no me equivoco. O estoy ya cagándola. Y pa' ti mi casa, pa' ti mi mordaza. Y el tiempo que pasa solo para ti. Estoy flipando. Hay una mezcla de géneros en este tema que es normal. Porque se nota esa influencia andaluza que tiene ella en la voz, pero luego oyes como esos rollitos tango y esos arreglos orquestrales que me recuerdan igual a Astor Piazzola. Y luego, pero el rollo con la batería y el bajo eléctrico también ahí como con un poco, con una base rítmica un poco más rockera, ¿no? Y luego, justo ahora, estos arreglos como un poco del Medio Oriente, ¿no? Un poquillo, ¿no? Bestial. Ah, 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 ah el diario a la mano que nos vamos tú vámonos que nos vamos la atención la tensión boca del mar que se lo traga el infierno y el calendario de mi soledad esta parte es que me ponen los pelos de punta este como prescribí yo es es perdonar el francés pero es que es acojonante me es que me pone la carne de gallina es como empiezan con ese rollo menor y todo eso y luego se van como sabes creando esta tensión y apoyándose armonías más mayores no y me parece o sea súper sofisticado es todo este rollo como más oscuro melancólico y todo eso y ahora como que resuelven a este rollo más mayor y más como con más brillo no es muy emocionante por ser cobarde mira lo que te madre mía el control que tiene con la voz es que tiene un dominio de su instrumento que es flipante es completamente flipante envidia pero la envidia más sana del planeta en serio o sea vamos es que es un me flipa como entra ahí con la nota por abajo pero luego en al final a la nota es que me flipa es que está como imitando a la viola o el violín lo que sea que está tocándolo tú tampoco tengo el oído tan fino es bestial el fade out clásico madre mía es que no sé por dónde siempre estoy cagando aquí no sé por dónde empezar con este tema tú porque es que me me ha flipado muchísimas cosas de hecho además que estructuralmente aunque sea un tema sencillo es que armónicamente y todos los arreglos que habían claro con el tener toda esta orquestación y todo eso y todos estos elementos musicales en el tema la verdad es que me ha hecho pensar mucho no y tengo que escucharlo otra vez quiero escucharlo otra vez y pillar con esos detalles pero desde luego lo que me llevo yo de este tema es ese preestribillo es que me ha puesto a la carne gallina tú la progresión de acordes con esa melodía y como estaba cantando también y los arreglos es que de otro planeta tú me ha recordado mucho a pie sola me ha recordado mucho ese rollo y no sé es algo que le tengo mucho cariño yo a ese tipo de composiciones no es algo que me mueve mucho y sé que la música es algo subjetivo y todo eso habrá gente que dirá que no dice nada no pero a mí es que esto me flipa pero bueno me voy a callar ya que eso empezado si son nuevos al canal ya sabéis que hacer darle a suscribir si os amó al vídeo darle al me gusta para eso es algo ritmos dejarme recomendaciones en los comentarios y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción está por ahí abajo pesado punto ceo con la sociedad melómana la tienda de merchants si queréis pillaros algo guapo y apoyar el canal y que nada que se nos vemos en el próximo vídeo hasta luego a cuidarse todos